¿Quién te escucha con las primas? ¿Quién te escucha con las primas? ¿Quién te escucha con las primas? ¿Quién te gustó? Sejos para ti que jamas estaría querido como yo ¿Quién te quiere y te guiada como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te dará el sedo de la cama y te hace sentir una rama...? Hermosa ¿Quién es el que te espera? Como yo ¿Quién te a pie y se te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos para que hay que siempre algo al cruzar? Me voy a parar ¿Quién te respeta el espacio? ¿Quién entiende los días de cambio? ¿Quién saca el poder o de mí? ¿Tu amor no te olvides de mí? ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Quién te negra los días? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace? ¿Quién te mira? ¿Quién te piensa y te ama? ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te hace sin embargo cruzar nuevos baratos? ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te gusta y te ama? ¿Quién te gusta y te ama? ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Quién te lleva a los días? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir nada? ¡Arriba esa palma! ¿Quién te mira? ¿Quién te piensa y te haga? ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te va a cruzar nuevos baratos? ¿Quién respira tu espacio? ¿Quién me entiende que tu vida se cambia? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí ¿Quién te lleva a conciertos? ¿Quién te lleva a conciertos?